Con una tos increíble, una bronquitis importante que jueves entrenó con una tos increíble y ya de ahí vos vas viendo que las ganas de jugar, el hambre de jugar están y pese a no seguir con esta tos que tuvo todo el entrenamiento, llegó de una manera brillante, es un partidazo y Marco ya lo hemos puesto ahí, no sé si se acuerdan. Ojo a esto porque no lo sabíamos, Marcos ha estado con bronquitis y con tos toda la semana y te sale y te hace ese partido tú, Gorka, ¿eh? Este chico es un apolo, macho, yo alucino. Yo que tengo un poco de alergia a la primavera de esta prematura que tenemos y ayer salí a correr un rato y casi me muero y este tío con tos. Estos detalles me flipan, porque nosotros no lo sabemos, que ha estado con tos, que ha estado con bronquitis, que ha estado reventado y es que de verdad tiene unos pulmones, llega a todos los valores. ¿Cómo ha presionado? ¿Cómo ha corrido? O sea, y que este chico tenía tos. Pues madre mía, madre mía. Si no ha llegado a tener tos, no sé, se come el partidazo, Llorente. No, que le guarden la tos para Milano. Eso es, eso es. Hace un año y medio atrás, si no me equivoco, y tiene obviamente muchas herramientas para trabajar el partido, para salir de contragolpe, para ser fuertes por su velocidad. ¿Se acuerdan que lo había comentado en una de las conferencias? Que, bueno, ha vuelto a jugar de medio centro y me faltaba ponerlo delantero. Y bueno, me pone muy contento por los dos, porque a Marcos Cheque le gusta jugar en esa posición más cercana a la portería, sobre todo por la presión fuerte que tiene. Y bueno, me genera más opciones de las que tenemos, ¿no? Al fondo a la derecha, Nacho. Sí, por aquí, Nacho Serrano, Telemadrid. El martes será otra historia, es la Champions, pero bueno, para limpiar la cabeza después de dos, tres partidos buscando una victoria, como refuerzo e inyección de moral para el grupo, viene muy bien esta manita. Bueno, el martes vamos a enfrentar a un rival muy fuerte, puede ser de los mejores de Europa, ha llegado a la final de la Champions contra el Manchester City, haciendo una grandísima final. Hoy en la Liga Italiana está muy bien, ganó la Supercopa de Italia. En la Liga lleva una cantidad de puntos de ventaja muy importante, perdió solamente un partido, juegan muy simple, pero muy contundente. Saben a lo que juegan y obviamente tienen una identidad de su entrenador, que lo conozco, y que es un apasionado, y que seguramente le ha transmitido al equipo toda esa energía que se ve. Me gusta mucho cómo juega el Inter, muchísimo, así que será un partido duro. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego, Pedro Follana, directo en Caruso, el Deportivo de la Cadena SER. Le quería preguntar precisamente qué puede suponer esto para el equipo de cara a ese partido, porque veníais de no marcar en dos partidos consecutivos, estabais encajando en los últimos encuentros, hoy se ha conseguido marcar y no recibir gol. ¿Cuánto de importante es esto para el equipo de cara al martes? Bueno, siempre, como decíamos anteriormente a este partido, lo bueno es tener situaciones de gol, hoy volvimos a tener situaciones de gol. Creo que jugamos un partido con una muy buena presión en campo rival, ante un rival que es de los menos goleados en la liga. Sabíamos que ellos tienen esta forma de jugar y que les está yendo extremadamente muy bien, pero apostamos por la presión que nos podía permitir Llorente, Correa, Barrios, Saúl, Coque, Molina, Elino, y todo eso generó en el equipo un paso más, poder ganar duelos, que es lo que venimos padeciendo en otros partidos. Y bueno, a partir de que vos ganas duelos, estás más cerca de estar en campo rival, ¿no? Y obviamente, ya en el primer tiempo, antes del gol, habían aparecido dos o tres situaciones, creo que tuvo Ángel, una o dos muy claras, y bueno, consecuentemente después pasó lo que se vio. Fíjate que es lo que dice Simeone, Gorka, que es que Las Palmas venía con 25 goles en contra, o sea, que es uno de los equipos con mejor sistema defensivo de primera división, eso es una realidad. Hoy le han caído cinco, hoy ha defendido horrible la Unión Deportiva de Las Palmas, ha defendido horrible, pero algo bien habrá hecho el Atlético de Madrid también para dificultar esa salida de balón, y tiene mucho que ver lo que ha dicho Simeone en la pregunta antes. Es la presión de balón que te da Llorente arriba, que yo insisto, para equipos que jueguen sacando la pelota jugada, poner a Llorente arriba es una gran opción, porque les va a poner el... Claro, porque va a todos los balones, entonces les dificulta muchísimo, y el otro equipo tiene que asumir riesgos, ¿no? Total, totalmente. Pues lo que hablamos antes, un equipo con salida de balón jugada, como no lo tenga muy claro, con un toro como Llorente ese es que te enviste. Y aparte, yo me quedo también con un poco, yo creo, a lo mejor es un mensaje un poco en clave del Cholo para sus propios jugadores, el tema de ganar duelos. Lo hemos hablado en programas anteriores, por partidos anteriores. La falta de intensidad que hemos visto en algunos momentos, llámese fatiga, llámese por lo que sea, pero esa falta de intensidad es la que nos ha llevado a llevarnos el resultado que nos llevamos contra el Bilbao, otros partidos que, pues eso que decías, joder, es que no ganamos un duelo. Y hoy sí hemos ganado los duelos, hoy hemos estado ahí. Que Las Palmas no ha hecho su mejor partido, desde luego, pero si nosotros tampoco estamos como hemos estado hoy, el partido a lo mejor acaba 0-0. Muy importante lo de los duelos, y Ángel Cuesta siempre lo repite, que es clave en el fútbol de hoy, yo estoy de acuerdo, y Simeone también lo lleva diciendo. Bueno, ojo, eh, que el de la bronquitis era Correa, ¿vale? Correa, en realidad, ya decía yo que Llorente, una bronquitis. La bronquitis era de Ángel, ¿vale? Que ha jugado, al parecer, toda la semana tosiendo, ha sido titular y ha hecho un partidazo. Así que, bueno, pues todos los calificativos buenos que hemos dicho antes para Llorente, se los trasladamos a Correa, que ha estado excepcional, ¿eh? Digo lo mismo, que le guarden la tos a Correa, que marca otros dos goles contra el Inter, vamos. Feliz. Correcto, correcto. Cualquiera que haya jugado y que tenía tos, ha jugado de maravilla. Me había parecido un poco raro Llorente con una bronquitis. No me lo imagino yo a un tío tan superman como bronquitis, pero... Yo creo que este chaval tuvo bronquitis por última vez con seis años. Ya no se ha vuelto a placer mal desde entonces. Vamos a ver qué sigue diciendo el cholo. Hola, aquí Diego, Pablo Ejea de Marca. Te quería preguntar, volviendo un poco al tema de Llorente, antes del partido, no entiendo que no sé si lo habrás visto, pero gente, leyendas del club como Panty, con mucha gente en redes sociales, criticaba mucho esa demarcación. ¿Qué se siente ahora después? ¡Ojo a esto! Panty, cholo, choque de cruce. Pues de ver que ha dado buen resultado, gracias. ¿Quién? No, pues gente, leyendas del club, en este caso ha sido Panty y sobre todo redes sociales, gracias. Bueno, leyenda es nuestro querido aragonés, leyenda del club. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, qué palazo le ha pegado a Panty. Llego en el mejor momento, eh. Llego en el mejor momento, eh. ¡Qué palazo le ha pegado a Panty, Dios mío! No, ha entrado, ha entrado como miura ahí el cholo. Ha entrado como muy mal, Simeone, has entrado, muy mal Panty, pero ahora te has equivocado, cholo. Te has equivocado, cholo. Muy buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, Juanma. Oye, esto, ¿qué opinas de esto, Juanma? Bueno, justo lo acabo de ver ahora mismo, no sabía que estabas hablando de esto, pero bueno, la relación no es buena entre ellos, estaba hablando con gente que los conoce a los dos y bueno, todo consiste, yo voy a buscar luego el clip, ya lo pondré luego a ver qué ha dicho Panty, pero vamos, por lo que me has dicho, ha dicho que era algo como que no, que era una indecencia que pusiera a Llorente de delantero, que si no había nadie en la cantera para poder ponerlo, ¿no? Mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ha tragado, ha tragado bien, bien tragado. Ha dicho Panty, no puedo entender lo de poner a Llorente 9, ahí reside el valor de Xavi, de confiar en la cantera. Con los años de mostrar que es un grandísimo entrenador y es mucho más valiente que otros que dice que son mejores. O sea, es un ataque gratuito de Panty, que ha quedado en ridículo, además. Sí, sí, sí. Que ha quedado en ridículo. Sí, sí. Pero el cholo, pero el cholo no debería haber dicho que Panty no es una leyenda. Creo que ha entrado como un miura. Lleva razón, Gorka. Bueno, a ver, se ha calentado, pero porque al principio le dicen, no, una leyenda como Panty y otras leyendas o no sé qué, y dice, ¿quién? Y ya luego le han vuelto a repetir la pregunta y ha dicho, ah, bueno, leyendas y no sé qué. Bueno, ok. Siempre, a ver, siempre tiene que manchar las cosas buenas con algo de esto, ¿no? Además, buscado por periódico patrocinador del club, el Diario Marca, que tiene las mejores informaciones, todos los chivateos y es quien se lo han preguntado. Entonces, cositas. Pues yo voy a decir una cosa bien clarita. Voy a decir una cosa bien clarita. El cholo de Atlético de Madrid es Dios. Panty ha estado fatal. Además, ha hecho el ridículo. Y ha demostrado que de fútbol sabe lo justo, ¿vale? Eso lo ha demostrado Panty en la previa, ¿vale? Pero el cholo ha estado mal. Porque Milinko Panty es una leyenda del club. Claro que lo es, cholo. Claro que lo es. Porque ganó con el doblete contigo en aquel equipo. Y los balones parados que metía la Leti y las faltas que metía. Y tú jugaste con él y lo sabes perfectamente, cholo. Y lo sabes perfectamente. Así que no digas que Panty no es una leyenda porque es una... Como jugador, como jugador, me atrevo a decir que como jugador es la misma leyenda que tú, Simeone. Lo que pasa es que tú como entrenador es cuando has dado el paso en tu carrera como pilar angular de la historia del Atlético de Madrid. Pero como jugador fue la misma leyenda que tú, Simeone. Exactamente la misma. Corrígeme si me equivoco, Juanma Opeto, pero el gol que remata de cabeza el Cholo Simeone contra Albacete en el Vicente Calderón el día que ganamos la Liga se la pone Panty de correr. Bueno, a ver, la vida da muchas vueltas. Quiero decir, algo ha debido pasar. Bueno, yo no sé lo que pasó. Yo no lo sé, pero yo no me voy a poner aquí a decir nada. Pero a ver, entra el trapo. Estaba hoy contento. Ayer fue monosilábico. Ayer en la rueda de prensa fue monosilábico. Pero hoy tenía ganas de hablar. Ha hablado, por cierto, no sé si habéis terminado de ver la rueda de prensa, pero ha hablado muy bien del Inter. Ha explicado muy bien cómo lo ve él y todo. Pero claro, eso... Ahora terminamos de verlo. A ver, lo de Panty y Simeone, os lo cuento muy rápidamente. Panty que era entrenador de la ETIB en una parte en la que Simeone era entrenador del primer equipo. Y Simeone sabéis que exige a sus equipos inferiores que jueguen igual que el Atlético de Madrid, con el mismo sistema y demás. En ese momento el Atlético de Madrid estaba jugando de una determinada forma. Panty quería jugar con un 4-3-3, básicamente. Y Simeone prohibió a la ETIB jugar con un 4-3-3. Y Panty dijo que qué puñeta será esto. El feedback de Simeone fue negativo y acabó con Panty en la calle. ¿Vale? Acabó con Panty en la calle. Eso es el génesis de lo que le pasó entre ellos. No está. Entonces, bueno, pero que a mí me parece mal que Simeone diga que leyendas es Luis Aragones. ¿Por qué no? Leyendas son muchas, Cholo. Muchas. Y Panty muy mal, también hoy. Porque no viene a cuento la crítica de Llorente, ¿no? Y si está resentido, que joder, que haga una carrera como entrenador, ¿cómo debe hacerla? Y luego ya podrá ver, ¿no? Claro. En fin, vamos a terminar de ver la rueda de prensa. Porque dice Juan Macase interesante. Solo por decir al tema. Si el Cholo ahí dice, oye, Panty que es una leyenda, tiene derecho a opinar como todo el mundo, al final no se ha salido bien, perfecto. Y se acaba la polémica ahí. Se acaba. El Cholo, que para mí también es Dios, ha entrado como un miura. Ha entrado porque le ha tocado el orgullo, la fibra tal y ha dicho. Pero fíjate, ahora, a lo mejor, si el marca quiere ahora, o los medios de comunicación, van a estirar esto hasta que quieran. Bueno, hay que comer también, Gorka, ¿eh? También aquí los canales tenemos que comer, quiero decir. A mí me da igual, quiero decir, que los tiren lo que sea. O sea, me puedo tirar una semana, si quieres, o tres días, defendiendo a Simeone de esta gilipollez y respondiendo a todo el mundo. Quiero decir, no tengo problema, ¿eh? Que si se dedican a hacer vídeos a tertules y tal, que no pasa nada. No os preocupéis. No os preocupéis. Sabes, además, unos días complicados hasta llegar al martes. Venimos en un estado muy bueno. Ahora hablaremos un poco del partido, si queréis, pero venimos en un estado muy bueno y lo pueden usar. Espero que no y deseo que no, pero puede ser. Pero y sobre todo, Juanma, esto es como cuando tus dos hijos se pelean. Te sabe mal, coño. Pues esto es igual. A mí que Pantic y Simeone se peleen, a mí me joroba. A mí me joroba porque son dos de mis ídolos. Milinko Pantic estuvo en este programa hace menos de un año, estuvo en este programa. Y, joder, es una excelente persona. Y me consta. Ya estaba en este programa. Y yo sé que Milinko es una gran persona. Y el Cholo es Dios en Atlético de Madrid. A mí me joroba porque son dos referentes del Atlético de Madrid para mí. Son mi papá y mi mamá. Entonces, cuando mi papá y mi mamá se enfadan, pues a mí me cabrea. Joder. En fin. Vamos a terminar de escucharlo. Hola, Diego. ¿Qué tal? En los últimos partidos te habías quejado por el calendario, por el poco descanso. Y cuando habéis tenido un poquito más de descanso, el equipo ha ganado un físico espectacular, una presión increíble. Y habéis ahogado las palmas. Entonces, ¿verdad realmente ese era uno de los problemas que estabais teniendo en los últimos tiempos? Y ahora con el físico se ha notado. No. A ver. Sinceramente, esta semana hemos entrenado un día, que fue el día jueves. Porque el lunes hicimos poco. El miércoles volvieron de un día y medio libre. El jueves hicimos un entrenamiento importante. Y veníamos de muchos partidos seguidos anteriormente. Perdón. Desde el partido de la Copa del Rey, que pudimos entrenar entre la Supa del Copa y la Copa del Rey. Y bueno, después, obviamente, jugar, 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 muchas veces no te ayuda a poder centrar cómo mejorar al equipo. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar. Porque cuando nos toca jugar seguido, quiere decir que estamos inmersos en todas las competiciones. Y a partir de ahí, obviamente, hay que cuidar ese lugar que tenemos. Y bueno, intentar también tener esta producción cuando nos toque jugar más seguido. A la derecha, Filippo. Hola, Filippo Ricci, que es de Torosport. El otro día estaba hablando con Iván Zamorano. Y me dijo que cuando usted juega contra un equipo que ama, son partidos especiales. En referencia a lo del Inter. Así que, si es un partido especial, ¿y qué temes más del Inter? Del Inter me gusta todo. Todo, todo. Me gusta el carácter que tiene como equipo, lo práctico que son para llegar a zona de gol, lo veloz que son para circular la pelota en la mitad de la cancha, los tres mediocampistas que tienen. Hoy Pavard está entrando en esa posición de central por derecha, que es un lateral en ataque, como lo ha hecho toda su vida. Y le da un paso más al equipo por derecha, ni que hablar Bastoni por izquierda. Tienen dos jugadores, ya sea Pavard o Bastoni por los costados, que le permiten al equipo tener una producción ofensiva siempre muy productiva para el equipo. A ver, están claros los números. O uno no gana la Liga, no gana la Supercopa Italiana, no está primero nuevamente en la Liga, no pelea la final de la Champions como la peleó, sino un trabajo que conociéndolo a Simone me pone muy contento por él porque tenemos una gran relación de nuestra etapa en la Lazio. Y bueno, obviamente todo lo que le pase al Inter, bueno, siempre lo miramos con un ojo diferente. Oye, no es normal, Juanma Gorka, no es normal que Simone hable tanto del próximo rival en la rueda de prensa de un partido. ¿Os sorprende esto? Porque no es normal. Simone dice, bueno, ya hablaremos del Inter, ¿no? O sea, y no sé, se pone aquí, ¿qué pensáis? A ver, se ha aguantado toda la prensa. Yo creo que han hecho un pacto con la prensa para no hablar del Inter en el día de ayer, obviamente. Creo, ¿eh? Creo. Entonces hoy ya pues había que aprovechar. Creo que el partido no da para más preguntas que Llorente, Correa, el descanso de Griezmann, los fatos grados y tal, ya se las habían hecho. O sea, ya se las habían hecho. Entonces hay que acortar un poco ya los tiempos y ponerse a pensar ya y sacar el titular del Inter. Y a mí me parece que Simone lo ha explicado muy bien. Creo que ahora vuelve a explicarlo otra vez o ya lo ha explicado antes muy bien también como ve al Inter. y que ya es que el partido de hoy la prensa ya se ha olvidado. Ya lo que llama, lo que vayan a los titulares es el tema de las Champions. No me parece mal, me parecería peor. O sea, me parecería mal si tuviéramos otro partido antes. Pero, bueno, este partido es contra Las Palmas. Quiero decir, si fuera contra el Madrid o contra el Barça o contra la Transsociedad, contra Bilbao y tal, yo creo que esta pregunta no se haría. Pero claro, es que hasta el martes, perdón, hasta el lunes, no vas a tener la posibilidad de preguntarle a Simeone por el Inter. Y es una rueda de prensa muy corta. Entonces, no me parece mal, me parece bien. Y además, Simeone tenía ganas de decirlo. Igual que te digo que ayer fue una rueda de prensa horrible, de las peores que yo recuerdo en cuanto a dejadez y en cuanto a seriedad y tal. Hoy ha estado muy bien, para mí ha estado muy bien. ¿Por acá? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que además ahí se han juntado varias cosas. La primera, lo que dice Juanma, que es un partido que ya no da para más. El de las palmas, que ya se, a poco que hayas hablado tres cosas, ya no da para más. Se ha juntado que la prensa quiere titulares, como bien decía Juanma, hay que comer. Entonces, quieren esos titulares y la mejor manera que han visto sacar los titulares es hablar del Inter. Y luego, el Cholo también, el Cholo tiene al Inter en su parjoncito, por más que sea nuestro Cholo. El Cholo también le gusta hablar del Inter porque también, dos cosas, le gusta hablar del Inter porque lo conoce y le gusta hablar del Inter porque también quiere quedar bien con los aficionados del Inter, que le han dado mucho cariño siempre. Se le nota, se le nota en sus palabras, que ahora se le nota que al Inter lo lleva en el corazón, se le nota. Yo creo que futbolísticamente le gusta mucho. A Pipo Inzaghi fue compañero suyo y le aprecia muchísimo, me consta. Y bueno, el Inter de Milán es un equipo que, bueno, que forma parte y forma parte de su corazón. No se le nota, está claro, ¿no? A ver, vamos a terminar de escuchar lo que yo creo que esta es la última pregunta. Dos últimas preguntas, al fondo a la izquierda, Bonilla. Mister, José María Bonilla para Onda Madrid. ¿Qué le ha parecido mejor? ¿Los cinco goles, el no encajar o que Griezmann haya podido descansar sus piernas? No, lo que me gustó más que el equipo interpretó, más allá de los nombres, cómo voy a jugar el partido. Porque lo importante no son los nombres, sino es el equipo. Y hoy el equipo interpretó jugar el equipo. Última pregunta a la derecha, Belén. Hola, Diego. Aquí Belén Sánchez. Para Juanes, el chiringuito me lo acaban de quitar. Te iba a preguntar directamente, ya que tú tienes mucha más información que nosotros, que cómo estaba Griezmann, habiendo podido descansar y sobre todo ver este partidazo del equipo. Seguramente estará enojado porque no jugó. Porque los jugadores quieren jugar siempre. Pero interpretaba que necesitaba un espacio de stop para darle toda la energía y esperar encontrarnos con un gran Griezmann que lo necesitamos. Lo necesitamos muchísimo y sobre todo fresco. Vea, Simeone, que cada día dices una cosa. Que el otro día me dices que Griezmann no está cansado, que no hay que rotarle, que es autogestionado. Y hoy me dices que no juega porque está cansado. Vea, Simeone, hombre. Exactamente. Bueno, a ver, también es verdad que lo hace mucho para no dar pistas. Yo creo que el problema al final es que él no quiere dar pistas, él quiere el secretismo total. Ayer, por cierto, raro que nadie, absolutamente nadie, sabiéndolo además, le preguntó por el tema de Llorente en rueda de prensa. Nadie, porque el rueda de prensa fue... A lo mejor me estoy colgando.